Hola a todos, bienvenidos un miércoles más a PimToastTV y aquí estamos otra vez con un Pregunta a Paula, volvemos a la carga, vosotras preguntáis y yo respondo, ya sabéis que podéis hacerme todas las preguntas y consultas que queráis a través de las redes sociales con el hashtag Pregunta a Paula y yo os contestaré una vez al mes en este vídeo. Así que, allá vamos. Pues yo utilizo, os lo he contado en redes sociales y en el blog, el colágeno de Epa Plus con sabor a vainilla, me gusta mucho, que también lo tomo de limón de vez en cuando, son unos polvitos, lleva colágeno, ácido alurónico y magnesio y yo que entreno una hora todos los días, a veces incluso dos, es súper bueno para mejorar la elasticidad de los músculos, las articulaciones, prevenir lesiones y la verdad es que yo os lo recomiendo, se toma una cucharadita, un cacito, que de hecho os lo voy a enseñar, mira aquí dentro, entonces volcáis un cacito con un vaso de agua y lo removeis y si puede ser en ayunas, mucho mejor. Sí, y además lo he hecho ya en dos ocasiones con entrenamientos de la mano de Nike, he reunido a cinco y en una ocasión seis de mis lectoras para que pudiesen tener una sesión de training conmigo, pero en el caso de que os apetezca la idea podríamos organizar juntas alguna quedada. Yo lo pienso todo a nivel deportivo, decía pues para ir a correr aunque sea cinco kilómetros en el retiro o algo así, pero se admiten propuestas. No, creo que esta pregunta he contestado ya en algún que otro vídeo, no tomo ningún tipo de proteína ni antes ni después de entrenar, antes lo único que tomo es el colágeno en polvo que os he enseñado hace un ratito y después me suelo hacer mis smoothie bowls y desayunos que me llenen otra vez de energía. Por supuesto que sí, se pueden tomar de manera conjunta distintos tipos de complejos vitamínicos, al final cada uno va destinado a algo concreto, entonces no hay ningún tipo de problema y son igual de efectivas. Yo de hecho me tomo a la vez las de piel, las de uñas y cabello y las del sol, así que ningún tipo de problema. Yo además añado omega 3 y un extractor de brócoli como ya os he dicho también en otras ocasiones, así que puedes tomarlas juntas. Me encanta el blog de Tula Vintage, también su Instagram, os aconsejo que lo sigáis porque es súper inspirador. Además muchas de las fotos las hace con el móvil, viaja muchísimo, se recorre el mundo y me inspira al final un montón en este sentido, recomienda de cada parte del mundo en la que has estado, que la verdad es que no para de viajar, pues los hotspots que no debes dejar de visitar y aparte a nivel moda los looks también son impresionantes, entonces es yo creo que la blogger que más me gusta. La verdad es que a mí también me dio muchísima pena dejar mi anterior casa, era nuestro pisito de recién casados, entonces al final le teníamos muchísimo cariño, pero sí que es verdad que no cabíamos y que la ropa y los zapatos nos comían poco a poco y lentamente, pero nos hemos mudado, que he tardado más de un año en encontrar la casa, a una casa impresionante que ya la veréis dentro de poco. Pretendo haceros varios room tours por las distintas zonas de la casa, tiene una terraza inmensa, tengo incluso trastero para guardar todos esos bárculos que ya no me caben en casa y no voy a tener solo uno, sino dos vestientes, pero dentro de muy poquitos podré contar algo más sobre ello. De momento estoy haciendo el vídeo en este rincón porque es uno de los muebles que tenía en la anterior casa porque no quiero desvelaros absolutamente nada hasta que esté la casa perfectamente decorada y lista. Lo cierto es que no suelo tomar postre casi nunca, es como desde que éramos pequeños en casa tampoco éramos muy fan de tomar postre, yo era la más dulcera de casa y aún así no lo soy tanto. Sí tomo bastante fruta en verano de hecho, sí que he llegado a tomar postre en plan platos de fruta variadas, eso me gusta y me parece muy refrescante y por lo general lo que tú dices, tomo fruta en el desayuno con el smoothie bowl y alguna vez pues sí me tomo una pieza de fruta pues a media mañana o a mitad de tarde. Sin duda recomendaría Fiji para viaje de novios, de hecho creo que es un destino para viajar para luna de miel, ¿por qué? Porque está muy lejos, son casi 30 horas de vuelo con escalas etcétera y entonces al final necesitas mucho tiempo para poder viajar ahí. Es una pasada en todos los sentidos, tienes mogollón de actividades que hacer desde surf, snorkel, buceo, el curso de buceo puedes hacerlo ahí también. La comida y la cultura, a mí la verdad es que me gustó muchísimo y luego los paisajes son brutales, típicos de película y la verdad los paisajes también buenísimos, así que yo los recomendaría 100%. Y si queréis un tour increíble os recomiendo Mundo Expedición que es la agencia con la que hice yo el viaje y la verdad es que todo fue a pedir de boca. Pues esta vez ha sido también una joya antigua de Bárcena que es la tienda donde siempre mi marido y yo encontramos las joyas más especiales. No lo publiqué como tal el día del aniversario como otras veces, tienes razón, pero sí lo he sacado en el blog ya un montón de veces porque la verdad no me lo he quitado en todo el verano. Sin duda yo creo que la canción de Cómo te atreves demora me encanta y la he escuchado sin palabras de verano, así que esa sería la canción que resumiría el verano de los días. Como os he dicho antes, estoy esperando a tener todo el detalle perfectamente decorado para hacer un room tour, un video room tour de cada parte de la casa, de cada estancia. Empezaremos con el vestidor que es lo que estamos trabajando ahora para tenerlo a punto y poder tener todos mis bolsos y zapatos ordenados que me va a dar un ataque como los siga viendo así. Así que no os preocupéis que os voy a ir enseñando absolutamente todo y os voy a inspirar tanto a través de Instagram como YouTube y mi blog. Toda la ropa que llevo tanto para training como para running desde hace ya casi dos años es de Nike. Soy embajadora de la marca, así que siempre llevo su ropa. Aparte me encanta desde siempre, desde que empecé a hacer deporte, es la ropa que más me gustaba y que mejor se ha adaptado a mí. Y podéis encontrarlo no solo en sus tiendas, que la más grande es la de la calle Serrano, bueno en Gran Vía creo que tienen otra también, pero la facilidad máxima para mí y donde más rápido vais a encontrar todo es en su web en Nike.com y ahí tenéis todas las novedades Casmar. La verdad es que yo nunca he usado el servicio de personal shopper ni estilista, entonces no podría recomendarte alguien que sepa que lo vaya a hacer bien, porque las que conozco fundamentalmente son de revistas de moda, como Leticia Riesta, que me encanta, y Ana Osorio, que es una crack y la verdad es que no sé si hace el servicio en plan a cualquier persona o únicamente lo hace con actrices, pero Ana Osorio es una estilista súper buena. Antes de contestar a esta pregunta, os tengo que decir que Manu me acaba de decir que la canción de Mora la cantaban en plan rollo videoclip en el último crack hermano beat. No soy nada fan de Renu, hermano, y no penséis que esa canción la he sacado de ahí, ¿por qué no? Yo sí. Voliendo la pregunta, Revolve tiene un montón de marcas, o sea, es una tienda online multimarca, no tiene marca propia, con lo cual cada marca es un mundo y talla de una manera completamente diferente. Sí que es verdad que las marcas dentro de Revolve que más utilizo, por ejemplo, son Privacy Please, Tula Rosa, bueno, es que no sé, es que tienen 1500 marcas o son muchísimas, pero la verdad es que suelen tallar bastante pequeño. Yo, al igual que tú, tengo una talla 32 y soy muy chiquitita, con lo cual más o menos yo creo que seríamos la misma talla y por lo general siempre uso la XS, la talla 32 y muchas veces hay doble XS, que siempre que hay esa opción es la que yo me cojo. Pues muchísimas gracias, hoy de hecho acabo de venir de la pelu, que después de verano tenía que hacerme una hidratación y arreglar un poco ese colorcillo que se pone con el sol. Yo la verdad es que nunca ha sido muy de teñirme, de hecho lo que llevo son pequeñas mechas que me hace María Varas, en Chesca, siempre, la verdad es que es el color que más me gusta porque lo que hace es darme luz en la parte superior, que lo tengo más oscuro, me ilumina un poquito con unos muy finitos reflejos y luego por aquí da un poquito más de tono, clarito, pero lo va mezclando con el color de mi pelo, entonces al final es muy natural, sí que es verdad que con el sol en verano se me marca mucho más el rubio, pero de una manera muy natural. Yo de todas formas os recomiendo que María Varas en hola.com tiene un blog en el que dentro de muy poco va a hablar de cómo consigue el color en mi pelo, os avisaré de todas formas a través de redes sociales para que estéis atendidas. La verdad es que casi todo me cambio siempre de cosas, voy por rachas, siempre llevo de repente los mismos pendientes o el mismo anillo, pero lo que nunca, nunca jamás me quito es esta pulsera de corazón finita que es con la que mi María me pidió que me casara con él. Es de Aristocrazy, lo que pasa es que este modelo ya no lo tienen, lo sé porque os lo he dicho a muchas de vosotras y me habéis dicho que habéis ido a la tienda y que os han dicho que ya no existe, así que ya no está en la tienda, solo la tengo yo. Lo cierto es que tenéis dos vídeos en mi canal de YouTube que es primera fase para convertirte en una runner y la segunda fase para convertirte en una runner en la que os cuento un poco cómo fue todo ese proceso de no correr ni medio kilómetro a correr cinco y luego diez y luego incluso medias maratones. Os doy también un montón de claves para que vosotras también os animéis a salir a la calle y cómo ir mejorando progresivamente y la verdad es que cómo me enganché al running, pues yo creo que fue un poco igual que en los entrenamientos, al final vas viendo que te pones metas y puedes ir consiguiéndolo, eso te motiva muchísimo más y al final vas corriendo más, ves resultados en tu cuerpo que te motivan día a día para seguir mejorando y haciendo carreras y un montón de actividades relacionadas con el running. Mis tres direcciones secretas de Madrid serían el Templo de Devot, es uno de los sitios más bonitos de la capital para ver el atardecer, Blanca 6, que está en la calle Blanca de Navarra 6 y es un restaurante súper bonito, parece un invernadero, las cartas están escritas a mano y tiene la segunda burguesa, eso dicen, mejor de todo Madrid, o no sé si de España o así, pero tiene muchísima fama, vamos, está buenísimo. Y además también una de mis direcciones secretas es My Little Momo, que para un ritual beauty o ir con amigas y relajarte es maravilloso y para hacerte los pisos en las manos yo siempre voy a ir. Sin duda una de las prendas que no puede faltar en vuestro armario esta temporada, otoño e invierno, es una cazadora vaquera con un montón de atrecho, con esto me refiero a parches de colores, rotos, incluso los pins que tenéis de hace mil años, también incorporárselos en la cazadora vaquera, incluso si puede ser un poco rollo oversize, mejor que mejor. La segunda prenda que no puede faltar en vuestro armario son los flare jeans, los pantalones campana, que son muy ajustados hasta la rodilla y en las rodillas se abren muchísimo, así que bye bye pantalones y pitillos. Otra prenda que me voy a los zapatos, como no podía ser de otra manera, que no puede faltar son las mules, los zapatos que al final van abiertos, ya no son solo para verano, en invierno también los podéis llevar con vestiditos y vaqueros. La verdad es que no tengo mucho tiempo de ir al cine, pero no mucho tiempo prácticamente de hacer ningún tipo de plan de ocio con amigos, con mi marido, pero si es verdad que cuando estoy algún fin de semana en Madrid, no estoy viajando y está mi marido aquí, siempre que podemos vamos al cine, es algo que nos encanta y nos gusta muchísimo las películas, sobre todo a mí, basadas en hechos reales y las películas de Woody Allen también me gustan bastante, de hecho estoy deseando ver su nueva película, que todo el vestuario es de Chanel de los años 20. Sin duda la India, estuve solo una semana, me enamoré completamente y quiero volver para recorrer, la India es enorme, pues sobre todo me apetece mucho ir a Calcuta y a Nepal. Bueno, la verdad es que realmente no fue nada más casarnos cuando él se fue a vivir fuera, fue dos años después, llevamos ya 10 años juntos, entonces al final tenemos una relación súper asentada, nos conocemos perfectamente el uno al otro y yo creo que la clave fundamental para que esto funcione dentro de que es muy difícil y que hay momentos bastante malos, es que también hay que ver el lado mono de las cosas y da mucha vida a la relación porque al final sientes mariposas otra vez en el estómago cada vez que vas a buscarla al aeropuerto o cada vez que aterrizas donde está él para poder verle, intentas muchas veces pues sorprender a la otra persona que a lo mejor en vida cotidiana no lo harías de esa manera y bueno yo creo que lo que hay que hacer es organizarse bien y que no pasen más de dos semanas sin estar diendos, nosotros dentro de que yo viajo mucho intentamos organizarnos para vernos siempre mínimo una vez al mes. Era la boda de mi cuñado Charlie, del hermano de mi marido, la verdad es que fue una boda preciosa de las bodas más bonitas en las que he estado y el grupo casualmente que cantó en la boda durante la ceremonia y también después al final de la cena, fue los seis tenores del que él forma parte, mi cuñado forma parte, ese día cantaron todos menos él haciéndole un homenaje y la verdad es que cantan, hacen muchísimos conciertos, también cantan en bodas y en eventos y búscalo en internet, se llaman los seis tenores, la verdad es que 100% recomendables. Mis floristerías favoritas, bueno la verdad es que tengo muchas que me gustan, pero me encanta una que está en la calle Fernando Sexto que se llama, Margarita se llama Mi Amor, al lado tiene una tienda solo de cactus y luego tiene la floristería que te la envuelven en papel craft, tienen un mogollón de flores diferentes, es preciosa y la verdad es que es como que comprar flores ahí da gusto. Me gusta también muchísimo Vimpassionet, hacen unas sombreras súper bonitas, Sally Hamilton que yo creo que es de las mejores floristas que tenemos en España, Yorenci Duran que hacen también unos centros de flores preciosos y trabajan mucho con flores leofilizadas. Todos estos que os he dicho tienen web, de todas formas la pondré a modo de comentario al final de este vídeo para que las tengáis fichadas. A ver, yo creo que todas las mujeres siempre tenemos ese punto de inseguridad en el que hay algo de nosotras que no nos gusta, pero tenemos que aprender a aceptarnos tal y como somos y a querernos y a mimar nuestro cuerpo. Y sí que es verdad que muchas me decís que he perdido pecho desde que estoy entrenando, pero la realidad es que sí que es verdad que la gente que entrena mucho puede llegar a perder el pecho, pero en mi caso no se ha dado eso porque nunca ha tenido pecho, entonces realmente estoy exactamente igual que antes de hacer deporte. A ver, lo cierto es que esto es consejo personal, las zapatillas personal, que a mí me gustan más para correr son las Pegasus 32 y las Pegasus 33, que es el nuevo modelo que lanzó Nike este verano, la nueva versión de la zapatilla, es un poco más dura pero tiene mucha más amortiguación y ambas me encantan porque sigo usando el modelo anterior también, el Pegasus 32. De todas formas, cada persona tiene una pesada completamente diferente y le gusta tener una sensación distinta a la hora de correr. A mí me gustan mucho estas porque noto la pierna, o sea, el pie mucho más seguro, con más sujeción y son muy buenas para carreras largas y zancadas muy largas. Entonces sientes como un poco como si volases, la verdad, coges mucha velocidad y tiene muchísima amortiguación. Entonces yo estas son las zapatillas que recomiendo para carreras largas. Pues muchísimas gracias por el cumplido, la verdad es que tengo la suerte de poder trabajar en algo que me apasiona y que disfruto muchísimo con mi trabajo, pero yo creo que como todos los trabajos tiene también un punto bueno y un punto malo, ¿no? Más que punto malo diría que hay mucho sacrificio que realmente no se ve porque a través de las redes sociales y del blog yo al final comparto esos momentos buenos, idílicos, viajes maravillosos, pero realmente detrás hay muchísimo trabajo que no se está viendo, ¿no? Las horas de grabación, los retoques de fotos, ir a ventos hasta las mil de la mañana, siempre perfecta, pelo perfecto, cara perfecta, levantarte luego súper pronto, al final duermo una media de 5 horas al día y la verdad es que es un ritmo imparable con muchísimo estrés que lo vas sobrellevando porque al final te apasiona lo que haces, ¿no? Me encanta mi trabajo, como he dicho antes, no lo cambiaría por nada el mundo, pero también tiene un punto sacrificado. Me gusta muchísimo vuestra propuesta, la tendré en cuenta y voy a intentar convencerlas a todas para que participen porque hay algunas que no les gusta nada salir. Realmente no somos todas del mismo grupo pero tengo 5 muy buenas amigas y que las quiero muchísimo y que no sé qué haría sin ellas. Como os he dicho, tendré en cuenta vuestra propuesta e intentaré llevarla a cabo. Pues hasta aquí el Pregunta Paula de este mes. Espero que os hayan gustado todas mis respuestas, que me hayáis conocido un poquito más. Darle al like si os ha gustado y no olvidéis seguir preguntándome todo lo que queráis con el hashtag Pregunta Paula. Nos vemos el próximo miércoles con un nuevo vídeo. ¡Chau! Pues la verdad es que sí que lo he pensado... Espera, te voy a repetir porque siempre digo pues... Y ya lo he hecho, de hecho, con Nike, de hecho, cohecho. ¿Tienes algo que no te quites nunca y que lleves siempre? Me diría a ver a alguien. Vale, Robi, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Qué? F Kung Fu U ¿Qué? Él teautó la palabra amor